¿Humanismo mexicano o abuso en el nombre de la fe? Hace un par de semanas, el Instituto Nacional Electoral otorgó el registro a ocho agrupaciones políticas nacionales. Esta decisión no tendría mayor relevancia, pues cumplieron con los requisitos que establece la ley, según lo informó la propia autoridad electoral. Sin embargo, y a la luz de los datos públicos, destaca especialmente una de ellas, Humanismo Mexicano. ¿Cuáles son los antecedentes de los fundadores de esta asociación política nacional? En principio, la encabeza el diputado morenista Emanuel Reyes y con él participan otros legisladores como Hamlet García y Fabio Castellanos, también integrantes de la Cuarta Transformación. Todos ellos son miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, que dirige desde la cárcel el siervo de Dios, Nazón Joaquín. Este es pseudo líder religioso sentenciado en Estados Unidos por cometer delitos de carácter sexual, entre los que se encuentra la pornografía infantil y también la trata de personas. Hemos denunciado en muchas ocasiones la impunidad con la que actúan los líderes de esta Iglesia, cuyas denuncias datan desde los años 90, sin que hasta la fecha en nuestro país sean juzgados. Las carpetas de investigación en México, como muchas otras para desgracia de las víctimas, duermen el sueño de los justos, después de más de cuatro años de gobierno. Lamentablemente para México, pero especialmente para las víctimas, este primer paso que consiguieron los legisladores morenistas es el inicio para institucionalizar los delitos que cometen sus miembros bajo el amparo y la protección del gobierno. Y para quienes nos pregunten dónde estábamos cuando eran protegidos por gobiernos de otros colores, les respondo, también estábamos denunciando. A los legisladores opositores al régimen actual, les pedimos que más allá de sus mensajes en redes, acompañen con la fuerza de su encargo a las víctimas, le den seguimiento a sus denuncias y asuman estos temas como ese dolor ajeno y habitable que no debemos normalizar. Nadie bajo el amparo de la religión, cualquiera que sea, y menos en el nombre de Dios, puede justificar sus delitos. No lo merece México, no lo merecen las mujeres, los hombres, las niñas y los niños que desde la fe acuden para ser ayudados y no violentados.